No, es a 1080, así que estoy esperando que mi hermano Neudi me dice que me acaba de mandar un video con ese internet tan rápido que tienen allá, tú sabes, demasiado rápido, que no me he llegado todavía no es burlando, no es burlando, vamos a ver la torre de control, dígame qué hacemos, torre de control dígame qué hacemos, torre de control ok, suavecito el avión ven picada, se siente irremenido, está perdiendo altura, ustedes sí están feos ok, ahora es a 720p, entonces está por caer en una agüita, así que casi casi estoy recogiendo y entonces, esta fue, esta transmisión es a 720p ah, está bien, no es burlándome, no es burlándome ay Dios, por ahí está agua, de dónde salió ahora, no, 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 por ahí no está súper ay no, se me vamos a mi equipo, my expensive equipment bueno, déjame ponerme debajo del techo de la guagua que tiene aquí un debajo del, ay Dios, ok, ahora sí, estamos debajo del techo de la guagua, de la compuerta trasera, entonces aquí pues, no nos estamos mojando, porque esta lluvia no sé de dónde salió, ok, entonces, Aneudi sigue riéndose conmigo, me está escribiendo por aquí, por el chat, déjame ponerlo el chat, aquí, para que ustedes vean, cámara, cámara, a tu trabajo ok, déjalo ahí, Aneudi, ok, para que tú veas, close up y todo ok, entonces, como les dije, mira allí el aparataje que tienen aquella gente, ahí en detalle el aparataje que tienen toda esa gente, ya, qué sé yo qué, y nosotros sencillamente desde nuestros equipos, chiquitos, pero poderosos, en una transmisión a 720p, y te aseguro que ellos no tiran 720p, porque con esa vaina microondas, eso lo que tira es 480p, y vaina, así que se dejen de eso, y no es por la profesionalidad, pero la tecnología es tecnología, entonces, para mostrárselo, trabajar a nivel exclusivo, siempre y cuando ellos paguen los derechos de exclusividad, increíble India, wow, allá no quiero, yo no, pero vean, en India está la plaga, la plaga, todavía hay polio y vaina, ah, miren, esa es la, esa es, bueno, ese es el parqueo, sí, ese es el parqueo, donde que está la plantita eléctrica que le da luz a toda esta vaina, no se ve de aquí, no, pero, eh, estamos aquí, déjame ver, un texto, acabo de recibirlo, más seguro que ya el cliente, ah, no, no ha llegado, ok, entonces, eh, el amigo Aneudis, espero que esté, bueno, esto queda grabado ahí, eh, para, para muestra, entonces, como podrán ver, esta es la muestra de nuestros equipos, esto estamos probando desde el aeropuerto terminal 4 JFK, para, como dije ahorita en el otro video, probar la calidad de nuestro video y nuestro equipo y nuestro poder cuando haya que venir aquí a hacer una transmisión, como podrán ver, yo estoy en el parqueo, entonces, yo puedo hacer esto mismo desde dentro de la terminal, tendríamos que averiguar si no, eh, si no, eh, si, lo único malo que dependemos de la corriente, de la energía eléctrica, para poder, eh, la señal, pero, nosotros, nuestros equipos, esa prueba, y podremos, eh, determinar si podemos tirar un en vivo, pero por lo menos desde el parqueo es garantizado, en vivo, el en vivo desde el parqueo es 100% garantizado, en eso no tengan dudas, o aquí me está llamando mi hermano Aneudis. Sí, pero yo lo tengo monitoreando en una, una tablet aquí, y no se freeze en ningún momento, eso, qué vaina es ese, no es internet tuyo de allá, no hay manera de que allá tengan un internet que sirva, ah, pues ya tú pues sigue, no, 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 está, está flojoso ese internet, hay que meterle pila, hasta el ring del celular se metió en la transmisión, mira, no, pero entonces en la grabación tú lo vas a poder ver, porque lo bueno que tiene este servicio, que en la grabación, si hay alguna falla mía, tú lo vas a notar en la grabación, entiendo, so, pero que está, ¿cómo se ve la imagen? Bien, con todo hice de noche, sabes, es que aquí tienen una lámpara, si es que aquí tienen una lámpara como la del estadio Kikeya, digo, no, está alumbrado más, jajaja, pero como quiera, si me acuerdan, son 20 segundos de delay, ok, bueno, muéstrase los, los varios videos, tú viste que hay varios videos, solo podemos travar varios, ahora fue que me llegó el, me salió la, la vaina del video, jajaja, ay, coño, no, pues está heavy, para adelante hermanito, entonces sigue ahí chupando, ok, entonces, ok, hermano Neudi, estuvimos ahí saliendo en la conversación, eh, por fin, nunca averigué que maldita marque carro ese, va a tener que pasarle por el lado, a ver, pero yo creo que es una cura, eh, ese debe ser la cura nuevo, eh, la cura NSX, digo, no es tan nuevo, no, pero ese era una cura esa vaina, parece la cura NSX, eh, por fin, me quedé con la jodida duda, entonces, terminal 4, déjame ver si puedo leer ese letrón amarillo, míralo ahí, terminal 4, ahí está, terminal 4, para que vean que no estamos inventando, esa es la terminal que llegan todos los dominicanos, lo de Isibao, y lo de la capital, digo, de la capital, así que ya ustedes saben, hasta aquí la prueba de este, aquí el Eudi está dándome, dándome, ¿cómo se dice? dándome, dándome apoyo moral, diciéndome que el sonido del, del ambiental está muy bien, eh, nada, déjame mostrarlo aquí, el video que me mandó a mi amigo, a Eudi, ahí está, eso es él que lo está viendo allá en su casa, en su laptop, ok, bueno, hermano Eudis, muchísimas gracias, por prestarnos atención, en este, en este demo, así que ya ustedes saben, cambio y fuera, como dicen en el programa, cambio y fuera, y fuera, y fuera, Gracias por ver el video.